y hola qué tal gamers mi nombre es víctor mejor conocido como scar gameplays bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez es de software 4 espero y les guste el vídeo mucha gente me ha estado pidiendo que suba más gameplays de jeers 4 que ya haga más streams de jeers de algún otro tipo de juegos yo sé que la comunidad de mi canal era de jeers bueno es decir software y los he abandonado demasiado tiempo he estado intentando retomar mi canal echarle ganas hacer streams de free fire porque no tengo ahorita por lo por algunos problemas que tuve económicos tuve que vender mi consola mi brazo mi micrófono y varias cosas que pues ya he estado diciendo varias veces en el canal entonces pues por ahora espero y sigan conmigo hasta el final no se preocupen ya pronto voy a tener aunque sea un xbox 360 para traerles mejor contenido al canal yo sé que no les gusta hay mucha gente que llega al canal y qué pasó web no mames como que está subiendo free en serio que bajo has caído y molestan y dicen cosas que no tienen por qué decir puesto que ya saben que mi canal está enfocado en videojuegos yo sé en serio yo lo sé y discúlpenme de antemano porque no he subido vídeos de jeers porque tengo demasiados neta tengo como unos 20 gameplays de varias partidas que he jugado con suscriptores con amigos el vídeo que tú estás viendo en este momento es una partida de duelo por equipos y estoy jugando con un buen amigo viejo amigo del canal que ya no se aparece por el canal que se llama lucy rogelio muchos te conocen y esta partida ya tiene mucho tiempo que la grabé en la he intentado subir la he editado varias veces le he puesto varias cosas pero lo mío lo mío no es la edición hermanos entonces pues lo único que hice fue ponerle música y sin más grabar la voz como siempre de fondo para que no se vea tan simple no se escuche tan simple voy a intentar subir vídeos más seguido espero y los apoyen yo sé que los de jeers of war los apoyan mucha gente porque mi canal como se los vuelvo a repetir y disculpen que lo repita cada rato mi canal está enfocado en jeers of war este canal empezó con jeers of war 3 grabado con un celular después tuve la oportunidad de comprarme una capturadora de vídeo fea después me compré una más chingona y después titian zeus me regaló una ver media light portable que grababa que graba a 1080 1080 720 perdón si se me traba es que ya saben que yo soy así a mí me cuesta mucho trabajo grabar mis gameplays y hablarlos no sé cómo se los repito muchas veces he hecho streams y en los streams puedo platicar puedo hablar y muchas cosas ayer un hater nuevo en el canal llegó a molestar y a decir que estaba bien wey que no sé qué tanto te mando un saludo lt 500 yo no tengo rencores hacia nadie en mi persona ya cambió demasiado 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 ya no soy como antes que explotaba desinsultos y se la pasaba diciéndole de cosas a las demás personas porque se molestaba le molestaban los dislikes y todo eso no señores es una nueva etapa de mi vida de mi canal la cual quiero llevar de la mano con ustedes con los pocos que me siguen aún muchas gracias yo sé que somos 3153 suscriptores y de los cuales nada más se aparecen y es a lo mucho y no me afectan lo más mínimo porque porque me estiman los estimo demasiado y saben que los amo como los machos se aman y les agradezco infinitamente hermanos también el apoyo de joker evil de dan monday de varias personas que han mandado mensajes la dis me ha mandado mensajes este jorge también el patrocinador del canal me ha mandado mensajes muchas personas se han puesto al pendiente de mí de mi salud de varias cosas que me han pasado en el transcurso de una fecha para acá que fue cuando cayó el canal pero pues espero seguir subiendo contenido al canal echarle ganas las ganas que tengo ahora son más cabronas de sacar este pinche canal adelante en serio no saben cuántas espero y me apoyen compartan mis vídeos se suscriban si no están suscritos le den mucho amor a este canal porque este canal va para arriba y pues sin más que decir los dejo con el vídeo espero y les haya gustado no olvides si te gustó el vídeo dejes tu like si te gustó el vídeo compártelo con tus amigos y si no estás suscrito vuelvo a decirlo suscríbete que es gratis perro no te cuesta nada ya sabes mi nombre es víctor mejor conocido como escargue en place que tengan una excelente tarde y nos vemos en un próximo vídeo o ya sea en una próxima transmisión adiós perros chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.